Más besos de bien, bebecita Yo tengo lo que tú necesitas ¿Qué caso está tenés encima de mí? Todo, 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 todo Como un cambio no se quita, mami Me pude con candela, gasolina y acelera Que tú esperas pa' mover Todo, 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 todo Como un brazo pero está buena Siempre punta pa'l problema Todo es como se desespera Cuando te da conmover Go, mami, chula Déjame ganarte la pa' la cintura De la forma en que me habla el oído de la cintura Me encantaría ponerte en to' la figura Cristina Pedro Palga Me den empedreo a ver el sol Sálgame, deja que la besa Ganándole la nalga No le importa la movie, tiene su cuenta sala Como un blunt por Miami Obra noche de la que no se acaban Está de solo hielo el paso del heli Hasta que nada recuerde mañana En la tina de Miami Esta noche no se prestan pa' nada Todo el mundo activa los stories Con esa tanguita tú no escondes nada Pa' que te vea moviendo Todo, 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 todo Todo, 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 todo Y en bala pero está buena Siempre porta pa' no problema Dur con voces desespera cuando te dejan conmover Ay, ma, eh, porque tú me miras así Con mis bellas caras tienen que hablar de ti Con tu permiso te quiero desvestir Prendiendo fuego la pista de nuevo DJ Alex, DJ Alex, DJ Alex, DJ Alex